Tras los hechos registrados el domingo en un campo de béisbol localizado a la entrada del municipio de Progreso, los habitantes de este municipio pocos salen de sus casas. Por las calles, poca gente se ve, a menos de que sea indispensable salir de su vivienda. Mejor, sí, prefiero, mejor, en silencio y no, pues no se dice nada de eso. Sucedió eso y desafortunadamente se dieron los hechos, pero la gente está, pues algo un poquito asustada. A partir del domingo, donde de acuerdo a autoridades federales y estatales, Heriberto Lascano resultó sin vida, luego de presenciar un partido en un campo de béisbol, la rutina de la gente es diferente. Buenas tardes señora, ¿cómo están? Bien. Oiga, ¿cómo está el pueblo? ¿Está tranquilo ahí? Ay, no, sí. No. En la funeraria García, ubicada en el municipio de Sabinas, donde fueron rescatados los cuerpos, la gente dice no saber nada de lo sucedido. No, nosotros trabajamos hasta el sábado, hasta las 3 de la tarde y ya venimos hasta el lunes. No, nada, yo no estoy aquí. Pero aquí trabajas, ¿verdad? Aquí trabajo, pero no. Pues no, nada, nada, nada. Para RCJ informó Eduardo Hernández.